Un oficial estadounidense que se dedicaba al suministro de cazas F-16, llevaba todo el tema logístico, ha muerto repentinamente en Kiev. Uno más, sí, uno más, en circunstancias que no se han llegado a determinar. Paso a leer la información. En Ucrania se han publicado datos sobre la identidad de un empleado de la embajada estadounidense, por cierto, con un pedazo de currículum, lo vamos a ver ahora, cuyo cuerpo fue encontrado en el Hotel Hilton. ¿Cuándo? El 24 de junio de este año. Resultó que el fallecido era un oficial del ejército estadounidense, Richard Harry Kirling. Llegó a Ucrania solamente 10 días antes de su muerte. Destacar que Kirling, aunque era oficial del ejército estadounidense, llegó a Kiev como empleado de la embajada de los Estados Unidos. Según algunos informes, era él quien se encargaba de la logística del suministro de cazas F-16. Recordad que en la cumbre de la OTAN han dicho que esos cazas iban de camino hace nada. Se desconoce la causa oficial de la muerte del oficial del ejército de Estados Unidos. Sin embargo, algunas fuentes, podéis pensar lo que queráis, informan que se encontraron niveles anormalmente altos de colesterol en su sangre. Sospechoso. La prensa ucraniana concede más importancia a la impresionante trayectoria de Richard Harry Kirling. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, luego trabajó en el campo de la tecnología, la información y la logística. Tuvo una estrecha relación con el Comando Central de las Fuerzas Armadas y luego sirvió en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El último lugar de trabajo de Kirling fue el Departamento de Estado. No es ni mucho menos la primera muerte extraña de un alto oficial de alto rango del ejército de los Estados Unidos. En los últimos años se han registrado varios casos. Soldados de carrera experimentados han fallecido como resultado de accidentes de tráfico, enfermedades que no son graves, etc. En fin, Alberto, el currículum lo traemos aquí, fijaos. No voy a pasar a leer todo, pero fijaos qué pedazo de currículum. Y en extrañas circunstancias, ahí lo tenemos. Bueno, extrañas circunstancias son en realidad muy poco extrañas circunstancias. Ya hemos visto la retahila de exaltos mandos del ejército estadounidense que están muriendo. Es mucho más peligroso ya no estar en el ejército que estar. Es decir, se supone que tú dentro del ejército corres más riesgos. Bueno, pues no. Corres más riesgos habiendo salido del ejército. Y es que, para Estados Unidos, es tremendamente sensible la muerte de tu personal en activo, con lo cual la Ucrania se está enviando a personal ya, en principio, en la reserva, retirados. ¿Cuál es el problema? El problema es que, obviamente, ese personal, en muchos casos, está en objetivos a los que apunta Rusia con, entre otros, su ciscande. Bueno, hemos visto que, en el pasado, cuando muere un general retirado en Ucrania, nos lo ponen con su cadáver en Miami o en Florida o en cualquier otro sitio en el que no se especifican las causas de la muerte. Pero, claro, al final ya todo esto es demasiado ruidoso como para seguir ocultándolo. Con lo cual, ahora ya empiezan a admitir que el fallecido está en Kiev. Claro, está en Kiev, pero no es que le haya caído un escándalo en la cabeza, no. Es que se le ha producido un infarto o cualquier otra circunstancia que, de algún modo, niegue la realidad. Y es que, obviamente, Rusia está terminando con prácticamente todos, no solamente los soldados ucranianos, sino con los enviados a la zona por parte, en este caso, de Estados Unidos. Y aquí surge algo muy interesante, porque estamos negando o están negando que envían tropas, pero estamos viendo que envían a personal cualificado del ejército, aunque se ha retirado. ¿Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro? Es decir, ¿no es otra forma de participar? Cuando se decía que enviar tropas francesas por parte de Macron sería escalar el conflicto, ¿acaso no lo es enviar... ...a militares retirados de Estados Unidos? ¿O es que alguien se cree que ellos van por su cuenta de riesgo? ¿Que van de turismo y mueren allí? No, obviamente irán o bien a operar sistemas armamentísticos estadounidenses o, como en este caso, a organizar la llegada de los F-16. Vamos, que lo único que diferencia enviar tropas estadounidenses y que este señor esté en el terreno, es que este señor se ha juzgado, pero toda la intendencia, toda, es exactamente la misma. Y claro, muere de un ataque al corazón o de lo que sea, te inquieta. Y nosotros nos lo tenemos que creer. En fin, amigos magos, poned por favor en comentarios qué es lo que os parece. A mí personalmente me parece patético. Uno más que ha eliminado Rusia y uno menos que ir al terreno. Mira, es súper interesante. No sé lo que piensas tú. Bueno, pues otro caso más de esos extraños. Además, ¿por qué no comentan nada? Hay un hermetismo brutal al respecto. Por lo tanto, y nos dicen lo del tema del colesterol, que es que yo no sé cómo no les da vergüenza. Claro, se me cayó la lentilla. Es que, además, son razones ridículas. Estás hablando de militares. Estás hablando de gente que probablemente esté en buena forma, por mucho que se haya retirado ya. Estás hablando de que son objetivo prioritario de Rusia. Sumas dos más dos y no sale siete. Sale cuatro. Y como comentabas ayer con buen criterio, Alberto, considerados elementos prescindibles. Porque fíjate el servicio que ha proporcionado este señor a Estados Unidos, el currículum que tiene encima y, aún así, muerte en extrañas circunstancias. ¡Qué casualidad se ocupaba la logística de los F-16! Claro, claro. Realmente, seguro que están muriendo muchos más estadounidenses que no tienen un rango tan alto. Lo que no se puede es hacer pasar la muerte de un cargo tan alto como si no hubiera sucedido nada. Pero seguro que hay mandos intermedios ya jubilados que están cayendo en Ucrania como moscas. Lo que ocurre es que esto es muy estruendoso, como la noticia que nos traías tú hace dos semanas, de un general. Entonces, claro, tienen la obligación de comentarlo. Pero, claro, también hay que aplicar lo que tú has dicho. Y es que para Estados Unidos son prescindibles. Obviamente, este señor, cuando se retira, es sustituido su puesto por otro que estará ahora mismo en activo. Y ese no es tan prescindible. Pero no hay ninguna duda de que Estados Unidos está enviando tropas. Otra cosa es que, en este caso, sea jubilado. Pero no dejan de ser tropas. Es que es un efemismo el intentar diferenciarlos de una tropa regular por el hecho de que ya no estén activos. Y muy importante, Alberto, el timing. Diez días después de llegar. Claro. Es un plazo tanto extraño porque o te da un infarto o es una muerte súbita, repentina. Diez días después. ¿Qué ha pasado en esos diez días? Claro, hay un problema además. Y es que encima nos enteraremos dentro de años de lo que está pasando. Porque ahora mismo con un móvil te pueden localizar al segundo. Y damos por hecho que a los occidentales nos localizaría a Estados Unidos. Pero no sabemos si Rusia también te puede localizar al segundo. Que es lo que le podría haber pasado teóricamente a este señor. Ya hemos visto que ha atacado Rusia con precisión. Zonas residenciales en las que en un piso concreto se sospechaba que había formadores de la OTAN. ¿Qué pasa? Que si, como bien nos explica ahora Miguel, han pasado más de veinte días desde la muerte de este señor hasta hoy, tendríamos que echar hacia atrás en la información para ver durante esos días qué ataques ha reivindicado Rusia sobre territorio ucraniano, que en su día seguro que se vendieron como que había atacado a población civil, cuando en realidad lo que estamos viendo en los vídeos es que el partisanismo, es decir, el propio movimiento ucraniano contra Zelensky, está denunciando los lugares residenciales donde se ocultan miembros de la OTAN. Podría ser perfectamente el caso de este señor. Así es que, amigos, ponedlo por favor en comentarios. Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto, que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda, anda, anda. Dale aquí abajo a la derecha el logotipo verde y suscríbete. Qué menos. ¡Gracias por ver el video!